Bueno, muchas gracias a Luz García, ella me invitó para sostener una conversación, fue difundida, le pedí también permiso para difundirla aquí y compartirla con mi gente. Muchísimas gracias a Luz, gracias a todo su equipo de trabajo, me sentí muy cómoda y bueno, quiero compartir con ustedes esta conversación con ella y así despedirme por esta semana. Muy agradecida, el próximo lunes tenemos una cita aquí a las 11 de la mañana, fíjense en La Voz, distribuyan los videos en redes sociales, es bueno que la gente entre y se suscriba y agradezco a la gente que está aquí en República Dominicana y fuera de aquí. Eso es el aliento necesario para continuar con este trabajo. A ella habrá que hacerle un tomo completo y es que parafraseando, su frase favorita, ella se lo merece, por su trabajo de calidad, por su trabajo inclusivo, por su trabajo humano y por aspirar a un mundo más justo, como ella misma dice. Periodista dominicana con experiencia en radio, prensa y televisión, me honra recibirle en esta entrega de Noche de Luz a Edith Febles. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Estas son de las entrevistas que inspiran y ponen tenso a uno. No, es que es todo lo contrario, la tensa aquí soy yo. Oye, por respeto y admiración. No, pero muchas gracias. Desde los 14 años, dentro de la radio y el Seibo, en una emisora católica. En una emisora católica, en radio Seibo, que ahí está trabajando, en una emisora que viajaba, yo recuerdo haber visitado todos los campos del Seibo, transmitíamos de los barrios, en esa época yo creía que estaba, bueno, comiéndome el mundo. Que recuerdo de esa muchacha de 14 años, siempre te perfilaste dentro de la comunicación, era tu sueño, tu aspiración. Sí, bueno, hubo un momento en el que tuve la oportunidad de hacer otra cosa. Cuando yo tenía 17 años, casi 18, me gané una beca para irme a estudiar a Canadá, cooperativismo. Y eran tres años de estudios a Quebec. Y en ese momento yo dije, bueno, si me voy, es por el cooperativismo. Si me quedo, me quedo en la radio. Y me quedé en la radio. Mucha gente no lo entendía, pero de alguna manera eso marcó el decidir que ese era el mundo que yo quería. Siempre me gustó. La gente no entendía que una muchacha entonces con esta oportunidad se quedara. Finalmente te quedas y estudias periodismo. Me quedo y entonces mi vida cambió. Bueno, si yo me hubiese ido, se suponía que iba a tener un trabajo en el área del cooperativismo. Fue un concurso que hicieron para, entonces, concurso, palabra clave, para todo el país, con muchachos jóvenes. Yo trabajaba como secretaria en un área de una cooperativa. Y me puse a leer mucho. Y cuando fui, bueno, pues ya me había aprendido lo que era el cooperativismo, su historia y demás. Y afortunadamente me ganó esa beca. Pero finalmente me quedé y ahí comenzó todo, de alguna manera. ¿Vienes del Seibo a la capital, a estudiar periodismo? Vengo del, me voy del Seibo a México. Vengo de Puebla de Los Ángeles, regreso al Seibo. Y cuando estoy en el Seibo, por pocos meses, entonces vengo a Santo Domingo. Realmente era tu pasión entonces. Sí, de alguna manera pienso que tengo como, como la actitud, me parece. Yo creo que sí. Creo que estamos convencidos. Sí. Sé que en algún momento estuviste vinculada con la Comisión de Medios de la Conferencia del Episcopado. Sí. ¿Podemos definirte entonces como una mujer muy creyente? Sí, aunque mi trabajo ahí era profesional. Cuando yo llego acá, estuve en la Comisión de Medios de la Conferencia. Para ese entonces, recuerdo que había un programa de televisión que se llamaba Iglesia 92, que lo producía la Comisión. Yo entrevisté a todos los obispos que habían en ese momento en el país, recuerdo. Yo fui recorriendo todas las dioses. ¿En qué vertiente humana? Era más bien de las actividades pastorales, lo que hacían, la proyección de sus temas, ese tipo de temas, porque era un programa oficial de la Comisión de Medios de la Conferencia. Era un momento en que se comenzaba a gestar que la Iglesia tuviese un canal de televisión. Y ello había estado vinculada a otro tipo de comunicación dentro de la misma Iglesia, que era la que se hacía en Radio Seibo, que era comunitaria. En este caso era más de la jerarquía católica. Contradictoriamente, la vida te ha puesto en una posición de denuncia a muchos temas internos, sobre todo de pederasta dentro de la Iglesia Católica. ¿Ha disminuido tu fe? Mira, yo creo que no, pero no me parece que sea contradictorio. Fíjate, yo recuerdo que un sacerdote me decía, cuando yo saqué un reportaje por allá por el año 2002, 2003, sobre los abusos sexuales en San Rafael de Yuma, en el periódico El Caribe, me decía, esa pluma es de matriz católica. O sea, de alguna manera, quienes tienen mayores posibilidades de documentar esos hechos, tienen que ser personas que tengan acceso y conozcan cómo funciona la Iglesia, que conozcan personas dentro de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia hay mucha gente que no quiere eso, que no favorece eso. Yo conozco a muchos sacerdotes que han vivido una vida honrada y decente, que no están de acuerdo con que esto se permita, que ha sido un mal en la Iglesia y en el mundo. De modo que yo no creo que fuera contradictorio. Quizás faltaba en ese momento el ánimo y el espíritu suficiente para que más gente aquí, y dentro de la Iglesia, porque pienso que todavía es un desafío, se manifieste. Entonces, ¿podemos verlo así? No lo sé, quizás, pero para no ser pretenciosa, pero a mí me llegó una denuncia. Tenía la posibilidad de decirla, y sobre todo cuando hay niños involucrados, yo creo que callarlo no tiene perdón. La vida te pone, una vez más, en esta tesitura, pues te viene otro caso, que es el caso de Víctor. Víctor, conocí a su mamá por una amiga que estábamos haciendo un trabajo común y la entrevisté. No sé, pero a mí me impresionaron muchas cosas. Hubo un dato que la madre me contó, que particularmente pensé que era una imagen demasiado elocuente y dolorosa. La madre de Víctor cuenta que cuando Víctor, que es un chico que nació en abril de 1997, Víctor tiene 21 años. A los 13 años de edad, Víctor es abusado, pero la madre no lo sabe. Cuando Víctor cumple 18, que ya va a salir del colegio, él no va a su graduación. Entonces, los compañeros del colegio, algunos compañeros, toman una fotografía y hacen un montaje, el cura y el niño. Cuando el niño ve eso, comienza a llorar y dice, ¿por qué me hacen eso? Se va al patio, se lleva los uniformes, se lleva los cuadernos, las fotografías, hace una fogata y le prende fuego. Para mí no hay una imagen más elocuente de que es el dolor de un muchacho adolescente que de alguna manera está quemando, está volviendo cenizas, todo lo que a él le había pasado. Era un modo de dejar atrás. Víctor se va del país y le escribe a la madre una carta donde le dice lo que le ha pasado, la madre le cree, por supuesto. Es muy difícil pensar que un niño o un joven se inventa una historia de esa naturaleza. ¿Qué puede ganar? Es un muchacho que ha tenido que estar bajo tratamiento psicológico, psiquiátrico, que se hunde. Que él me decía recientemente, conversé con él a propósito de esta entrevista y decía, hay días que yo, señora Febles, me dice él, hay días en los que yo no tengo ánimo de levantarme, hay otros días en los que me levanto. Entonces, mucha gente a veces olvida eso, olvida a las víctimas. Hay demasiada gente preocupada por el victimario, que ha tenido poder, que es un hombre adulto. Yo sé que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo, pero de entrada, si hay alguien que arropar es a la víctima, sobre todo si es niña. Entonces, por eso mi preocupación... ¿Estás recibiendo la debida atención, Víctor? Sí, Víctor ha tenido tratamiento psiquiátrico incluso, está trabajando y está estudiando. Para la gente que ha sido víctima de abuso sexual, que se haga justicia, es parte de su curación. O sea, necesita ver que es tomado en serio, necesita ver que le importa, necesita sentir que los demás le creen. Cuando una persona que ha sido víctima de violación, y uno puede leer desde el escritor dominicano, por ejemplo, que lo escribía, una de las cosas que le preocupa es, me van a creer cuando yo lo diga. Es su palabra contra la mía. ¿Se ha hecho justicia en el caso de Víctor? En el caso de Víctor todavía está pendiente. La próxima semana, martes, hay audiencia, pero lo que te puedo contar de lo que cuentan de las audiencias es que la mayor parte de los medios de comunicación de La Vega no van a las audiencias. No sale en la prensa ese caso. Yo creo que ha faltado, en este caso, que se acerquen a los datos, porque a veces tú te forjas una idea, no porque seas malo, sino porque no tienes el conocimiento de lo que pasó. Y en el caso de Víctor, cuando escuchas cómo lo cuenta la familia, hay demasiados datos que son incriminatorios, como lo decía el superior de la congregación. ¿Qué debe hacer la Iglesia Católica para frenar estos casos? ¿Está haciendo algo la Iglesia Católica? Cuando uno ve lo que ha pasado en el mundo entero y ve lo que dice el Papa, o sea, tú ves que se han tomado una serie de medidas. Yo me he leído todos los documentos maravillosos. Es cero tolerancia, atención a las víctimas, recibirlas, escucharlas. Eso no tiene nada que ver con una madre que te está diciendo en televisión que esa congregación en dos años nunca la llamó. Entonces, comenzar, yo no diría ni siquiera que hay que tener grandes normas. Simplemente hay que ser decentes. Tú tienes una institución y en esa institución surge una denuncia de esa naturaleza. Cualquier colegio aquí, por pequeño que sea, lo sabe, lo saben los maestros. Si en una escuela pequeña ocurre un caso de esta naturaleza y es el director de la escuela, quítale la vestidura de cura. Tú se la quitas. ¿Qué pasa? El Ministerio de Educación, la psicóloga, llama, toma medidas, habla con esos padres. El colegio se llama un lío. Y no puede ser que a estas alturas la Iglesia, que es una Iglesia de símbolos, en ese colegio donde estudian niños y niñas de la vega, lo que tengan como símbolo es la fotografía del presunto agresor colgado de una pared. Eso no tiene lógica. Al sol de hoy. Al sol de hoy. Que ese tipo de cosas ya no deberían estar pasando en un país donde un nuncio apostólico fue encontrado culpable de abusar de niños. Nosotros hemos tenido el caso probablemente más vergonzoso, porque hasta ese momento tú tenías cardenales, tú tenías obispos, tú tenías sacerdotes, pero el nuncio es el enviado del Papa, es la figura más cercana al Papa. Y en este país tuvimos eso. ¿Y qué pasó con esas víctimas? Esos muchachos hubo que hacer colecta para que le buscaran ropas, hubo un centro aquí que le diera seguimiento. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es la atención a las víctimas. Son muchas las cosas que quiero hablar contigo. Sé que ante todo eres madre, que ese muchacho es la luz de tus ojos, 18 años. Y con una carrera tan demandante como la tuya, ¿sientes que le ha quitado tiempo o lo has compensado con calidad en el tiempo que le brindas? Al principio yo reconozco que le quité mucho tiempo a mi hijo. Mi madre, que ya murió, un día me dijo, Edith, cuida, que el tiempo se va volando y cuando tú vienes a ver, ya tu hijo está grande y no tienes tiempo. Yo recuerdo eso. Y un día yo llegué a mi casa y mi hijo me dijo que fuéramos al cine. Y yo le dije que no podía, que no sé, estaba en otra cosa. Me llaman como media hora más tarde, había una noticia que estaba a fuego. Y yo me iba a preparar y él me dijo, para la noticia tú sí tienes tiempo. Y hizo así, se tiró en el piso. Para la noticia tú sí tienes tiempo. Yo era un chiquitín de cuatro, cinco años. Y eso me dejó pensando y dije, yo tengo que replantearme las cosas. De hecho, la prensa escrita es más cargante, tiene más horario. Y yo admiro a todo el que trabaja en prensa escrita. 15 días corridos trabajando para tener dos libres. Salí de ese espacio que era el amor de mi vida, la prensa escrita. Y en la radio, en la televisión, recuperé más tiempo para mi hijo. Son muchos los casos que te han tocado denunciar. Y recientemente vivimos el tema del cambio de los fiscales y de los procuradores. ¿Cómo llega a ti esta lista? Yo estaba en Colombia participando en un encuentro de periodistas del continente. Y cuando llego al país, me llama alguien que es del Ministerio Público. Y me dice, Edith, queremos hablar contigo. Era un grupo de personas dentro del Ministerio Público. Porque obviamente yo no tendría capacidad de dar estos datos si no es del Ministerio Público. Esos datos ni me los podía dar la iglesia ni un comerciante. Tiene que ser de ahí. Y yo me reúno con estas personas. Ellos lo que querían era, y para eso es bueno que la gente sepa, que yo cubrí justicia durante muchos años. Y de alguna manera te conocías. Conozco, son fuentes informativas, te conocen. Y la gente, para darte datos, que tengan este nivel, digamos, de afectación que ha tenido esto, necesita poder confiar que ese periodista no va a andar pregonando sus nombres. Necesitan estar en confianza. No, no. Y yo creo que... El periodista no debe a la fuente. No debería. Yo de frega preguntándote. No, no, pero... No, yo ni siquiera sentí que me preguntabas eso. Pienso que... Porque puedo sí explicar un poco la naturaleza. Ellos me dicen que lo que quieren es que yo me reserve esa lista para que cuando se termine el concurso, yo diga, yo tenía una lista que me trajeron hace tiempo. Yo le dije, pero eso no tiene sentido. Porque mucha gente dirá, y ella, ¿dónde saca esa lista? O sea, es muy fácil compaginarlo. Y como escuché un señor en la radio decir, es muy fácil arreglar el sueño después que los números salen. Claro que sí. No. Así no tiene sentido. Así no tiene sentido. Y yo dije, vamos a decirlo. Sobre todo porque yo tenía plena conciencia de quienes me estaban entregando esos datos. No solo porque yo le tuviera confianza, que eso es un elemento clave, sino porque cuando tú analizas la posición en la que se encuentran los datos que tienen, la configuración y el acceso, te das que razonablemente ellos pudieron acceder a eso. Entonces yo digo los nombres. Era un riesgo. Ese es el riesgo más alto que yo he tenido en mi carrera. A mí nunca nadie me ha desmentido. Pueden buscar, no, 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 querido. Nunca. Yo procuro, de alguna manera, no hacer daño con lo que estoy diciendo. ¿Con qué antelación te llegó la lista? ¿Con qué antelación? Me llega el mismo viernes, yo estoy regresando de Colombia, al otro día era el primer examen de fiscales, yo el mismo viernes tengo ya, cuando llego, me dicen Edith queremos ofrecerte esos datos, yo hago una compilación. Pero los nombres que me dieron inicialmente me faltaban algunos, a medida que fue pasando el tiempo yo obtuve más, más nombres, incluso dije uno que la cambiaron, yo dije el lunes que Dulce Luciano iba para lavado de activos y el miércoles dije señores ya quitaron a Dulce, ahora don González y Altagracia me dijo te va a matar, tú sabes lo que es eso, esa muchacha te va a tener tira y le digo no porque no es por ella. Y de hecho yo estudié su currículo, es una persona que probablemente merecía, como todos los fiscales y eso es importante decirlo, yo no creo, porque una cosa que tú escuchas mucha gente dice pero son capaces, son competentes, no dice que no lo sean, todos los fiscales del país en este momento son de carrera, el problema es que tú debas como favor lo que tú te puedes ganar como mérito. ¿A quién beneficia la causa? Que eso se produjo así, al control, a la concentración de poder, no es lo mismo que tú salgas por un concurso limpio a que tú le debas el favor a alguien, yo creo que eso prostituye, eso lesiona y eso conculca la independencia del ministerio público. Están conscientes los procuradores y los fiscales de que esto fue manipulado, al margen de la luz pública, al margen de las declaraciones públicas. Bueno yo creo que todos ellos saben que yo no soy adivina, hubo mucha preocupación. Como te han dicho, la pitoniza del pueblo. Entonces ellos saben que yo soy adivina y ellos no sabían, o sea, yo creo que sobre todo, tú sabes cuántos fiscales participaron en el concurso, 217. ¿Cuántas plazas eligen? 40. Yo te doy 12 nombres y los 12 están. Yo te enseño una fotografía y te digo, mira esa foto, me han dicho que aquí están la mayoría, que además se le quiso dar 5 puntos por adelantado y ahí hay 18. Algunos coinciden con la otra lista. ¿Tú crees que eso es posible si yo no tengo el dato? ¿Han tratado de silenciarte, de comprar tu pluma, comprar tu voz? A mí nunca me ofrecieron eso como comprar, nunca me han ofrecido. Yo creo que la gente sabe a quién le compra. La gente adivina quién está en el mercado y se acerca a quién vende. A mí nunca ha venido nadie a decirme, mira Edith, te vamos a dar tanto. Eso a mí todavía no me ha pasado. Obviamente, lo que sí se puede procurar es poner datos inciertos en tus manos para que tú te equivoques. Ay, te dan una noticia de, tú crees que tiene la bomba atómica en la mano, entonces sale corriendo a decirla y ya. Y pierdes tu faja como periodista. Y pierdes la faja como periodista, si te metiste un toyo. Entonces, yo creo... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.